Ya estamos con nuestro entrevistado, él es Javier Dairuch, integrante de Frecuencia 0 FM 92.5 del barrio Mataderos. ¿Cómo andas Javier? ¿Qué tal Lucía, todo bien? Todo bien, gracias por acercarte Barricada. Están cumpliendo 17 años de transmisiones o desde el nacimiento de la radio. Pero, hacer un medio autogestivo, un medio popular, comunitario, barrial, como lo queramos denominar, es ya una tarea difícil y sostenerlo durante 17 años lo es aún más. ¿Por qué nos contás un poco cómo nace la radio, con qué objetivos y qué es lo que se plantearon desde un comienzo como medio? A ver, la radio nació un par de meses antes de diciembre del 2001, una época bastante compleja. Éramos un grupo de compañeros y compañeras que veníamos trabajando en distintos medios cada uno, todos vinculados de alguna manera a la radio. En mi caso soy operador técnico, había locutores, productores, periodistas. Y la verdad es que nos nucleamos todo básicamente por la locura del padre de un amigo nuestro que de un día para otro decidió transformar un taller mecánico en una radio. Y cuando el hijo se enteró, nos convoca y nos dice, bueno, denme una mano porque esto no va a buen puerto. Así que arrancamos trabajando con él durante el primer año. Y bueno, nos tocó un primer año complejo. Arrancamos alrededor de septiembre del 2001. A los dos o tres meses estalló el país literalmente. De hecho fue la primer gran cobertura que nos tocó hacer periodísticamente. Estar en la calle, estábamos en ese momento. La radio estaba emplazada en el barrio Liniers. Que de hecho era un lugar bastante candente porque era por donde entraban en general las columnas de gente que venía manifestándose. Nos acordamos, qué sé yo, columnas con Luis de Lía entrando desde zona oeste por avenida Rivadavia. Yendo para la Plaza de Mayo y cubriendo esos hechos. Bueno, después del 2001 el país destrozado, la gente, la economía y la radio que estaba intentando empezar a despegar. Empezando a hacer las primeras publicidades por Trueque, el Club del Trueque. Y bueno, al año de estar trabajando ahí, las desinteligencias con el real dueño de la radio, que era el padre de nuestro amigo, se hicieron más que evidentes e insostenibles. Y ahí tomamos la primera gran decisión que fue arrancar algo nuestro. Y bueno, la radio no era, en ese momento entendíamos que la radio no era el espacio físico, no era la frecuencia. De hecho, tuvimos que mudarnos de frecuencia y todo. Y entendimos eso y dijimos, bueno, corramos no y arranquemos otra vez. Nos mudamos ya al barrio de Mataderos y alquilamos una casa y ahí comenzamos a trabajar. Hasta que en el 2004, a mediados del 2004, necesitábamos darle alguna forma organizativa al proyecto. Empezábamos a ver que, por ejemplo, para acceder a pauta del gobierno de la ciudad o para acceder a ciertos fondos, necesitábamos tener un formato jurídico, algo que nos diera cierto respaldo. Y cuando empezamos a ver cuál era la vuelta que le podíamos dar a eso, nos encontramos con el formato de cooperativa de trabajo. Cuando lo empezamos a ver y a estudiar un poco, dijimos, bueno, no hay mucha distancia de lo que venimos haciendo y de cómo viene funcionando la radio hasta ese momento, cómo venía funcionando. Así que hicimos el curso en el INAES, constituimos la cooperativa en agosto del 2004 y por suerte el 1 de diciembre nos dieron la matrícula. Y nada, a partir de ahí fue como un crecer constante. Nos dieron la matrícula, fuimos a sacar el quit, pudimos empezar a facturar. Al año siguiente, en el 2005, nos asociamos a Farco, al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Justo en el 2005 también se produce un hecho muy importante, que es que sale el fallo de la Corte Suprema, un juicio que había iniciado hace mucho tiempo la ranchada, una radio de Córdoba, una radio comunitaria de Córdoba, con Rodríguez Villafañe como abogado, que pedía la inconstitucionalidad del artículo 45 de la vieja ley de radio difusión, la 22.285, que lo que hacía era prohibir a este tipo de organizaciones ser licenciatarias de radios, de emisoras AM, FM. Bueno, la Corte Suprema saca ese fallo, la Cámara de Diputados modifica el artículo 45 y a instancias de Farco, a fines del 2005, se consigue que el CONFER convoque a un censo donde se pedía a las organizaciones que tenían emisoras funcionando en ese momento que se presentaran y en mayo del 2006 se dicta la resolución 753, que es el reconocimiento a, en ese momento éramos 124 emisoras en todo el país, 5 en la Ciudad de Buenos Aires y una de esas 5 en la Ciudad de Buenos Aires, junto a Radio Gráfica, FM Bajo Flores, La Colifata, La Tribu, estábamos nosotros. Y bueno, eso también fue un punto importante para avanzar en el crecimiento de la radio y dejar de escondernos. O sea, hoy en general y sobre todo las radios que han comenzado posterior a la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, o sea, todas las radios que surgieron posterior al 2009 casi que desconocen lo que es el miedo a la camionetita de la CNC dando vueltas alrededor de la radio y los decomisos, digo, era una época muy compleja. Sí, que después de armarse después de esos decomisos era... Era casi imposible porque todo era pulmón y todo era con recursos propios y nosotros teníamos una gran particularidad, donde funcionaba la radio en Mataderos, a 10 cuadras teníamos uno de los depósitos de la CNC, con lo cual las camionetas las veíamos permanentemente, o sea, todos los días pasaban camionetas por alrededor del barrio, entonces era como vivir con ese fantasma permanentemente. Bueno, a partir de la resolución 753 después del 2006, digo, nos dio esa tranquilidad, nos permitió salir a la calle, mostrarnos y trabajar mucho más tranquilos y sobre todo acceder a un montón de otras cosas que antes no podíamos por ser una radio, por ser denominada una radio trucha, o sea, nos dio ese reconociente. Así que creo que fue uno de los hechos más importantes. Recupero un poco la pregunta de Lucía con respecto a los objetivos, o por qué crees que 17 años después, hoy Frecuencia Cero sigue existiendo y con un crecimiento importante. Y la segunda que te quiero hacer también es, ¿cuál es el cuidado estético y la importancia que le dan a la estética porque es un elemento también importante en la radio? A ver, arranco por la última pregunta. La estética es todo, o sea, yo en general cuando me ha tocado la posibilidad, gracias a Farco, a poder trabajar con muchas radios en provincias del país, en distintas provincias, instalando nuevas radios y dando capacitaciones a grupos que recién arrancaban y que se estaban metiendo en este mundo y explicarles que uno puede tener las mejores intenciones y puede tener los mejores objetivos, pero que el oyente en realidad cuando sintoniza el dial y cuando va, como en la tele hace en Zapping, en la radio también, y cuando va pasando de radio en radio, sí se le prende una luz cuando la radio está en estéreo, pero no se prende una luz cuando la radio es comunitaria y es interesante. Entonces, en principio lo que hay que sí tener es una buena calidad de sonido, hay que tener una buena estética porque eso es lo primero que atrapa al oyente y después podemos mostrarle todo el contenido que querramos. Ahora, si la radio mínimamente no puede tener ese piso, es complicado porque sí o sí vamos a quedarnos solamente con el de boca en boca y no podemos captar a otro tipo de público. Entonces, el tema estético es algo fundamental. Nosotros, el grupo que conformó la radio desde los inicios, venimos, más allá de ser profesionales de radio, venimos de escuela industrial, somos todos técnicos y siempre le dimos una pata muy importante a lo técnico. Durante mucho tiempo, durante los varios años desde el comienzo de la radio, lo que generaba la radio se reinvertía automáticamente en lo técnico y hemos trabajado a Don Orem durante muchísimo tiempo priorizando eso. Y creo que fue algo positivo e importante. Y después, con respecto a los objetivos, yo creo que es importante y creo que hoy cada vez se va haciendo, de hecho, cada vez hay más experiencias, inclusive de grandes medios, que han quedado no en muy buenas condiciones y que los propios empleados los han transformado en cooperativas para sostenerlos. Entonces, creo que es un formato interesante, el formato autogestivo. De hecho, creemos que debería ser algo que en las escuelas se debería enseñar mucho más. O sea, nosotros que provenimos de LISER, de TEA, de ETER y de un montón de escuelas y universidades que están dando comunicación y que se hace muy poco pie en lo que es el trabajo autogestivo y en lo importante de hacer un trabajo autogestivo interesante y a conciencia. Y después de eso, nada, vincularnos con el barrio, vincularnos con la zona en la que trabajamos. Y algo que inclusive lo planteamos seguido es, la ciudad de Buenos Aires tiene una gran particularidad, que tiene un montón de medios, medios grandísimos, medios que en general son medios nacionales y que transmiten, inclusive las radios, radios AM y FM, que están en la ciudad de Buenos Aires, pero que piensan más en la cadena de repetidoras que tienen en todo el país. Y nosotros tratamos de bajar y darle contenido con las noticias de la ciudad de Buenos Aires que nadie trata. O sea, a la legislatura nadie va, nadie sabe que se está tratando en la legislatura y esos temas pasan por alto en general en los medios nacionales. Y creo que el público de la ciudad de Buenos Aires necesita estar informado de eso porque cuando hay que votar hay que estar al tanto de lo que pasa. Sí, lo decíamos recién, ¿no? Mañana, por ejemplo, es un día muy importante con un montón de leyes que pueden ser muy regresivas en un montón de derechos. Vos nombrás como hitos, digamos, dentro de lo que es el panorama legislativo, digamos, o que tuvo que ver con las leyes respecto a los servicios de comunicación audiovisual. La ley de servicios de comunicación audiovisual de 2009 reconoció finalmente al sector sin fin de lucro, bien lo decías vos. El problema es el 33%, digamos, la reserva del 33% que en términos de aplicación quedó, digamos, muy reducida a pocas experiencias que pudieron lograr licencias. ¿Cómo tanto ustedes de la radio como de Farco ven el panorama actual respecto a los medios comunitarios sin fines de lucro? ¿Y qué es lo que está pasando con este anuncio de la normalización respecto a las radios FM? A ver, está claro que la conquista de derechos es eso, justamente, es una conquista de derechos de la cual es muy difícil que se retroceda, pero que no alcanza solamente con la letra escrita, sino que para la implementación hay que pelearlo día a día. O sea, está claro que en el 2009 se reconoció a este tipo de experiencias de organizaciones sin fines de lucro, que se le dio la reserva al 33%, pero que para eso se ha aplicado y se lleva a la práctica realmente, es una lucha día a día, no solamente de generar los espacios, digo, espacios en el dial, cosa que se ha ido dando, qué sé yo, desde el 2009, digamos que de la gestión de Sabatela en el AFSCA, donde sí se empezaron a hacer más concursos, sobre todo en las provincias, y ahí sí se respetaba que si se convocaba a dos concursos con fines de lucro, había dos sin fines de lucro, pero digo, en los espacios donde está más complicado, que son las famosas zonas de conflicto, que son las grandes ciudades de la Argentina, como es no solo la Ciudad de Buenos Aires, sino todo el AMBA, que es la Ciudad de Buenos Aires, con el Gran Buenos Aires y la plata incluida, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Santa Fe, todas las grandes ciudades del país, son zonas de conflicto. ¿Qué quiere decir que es zona de conflicto? Que hay más radios de las que puede haber, y que el Estado no hace nada en esos lugares desde el año 89, o sea, desde el año 89 que el Estado dejó, es una jungla donde el Estado no se mete y no arbitra nada para resolver esa situación. Recién ahora, bueno, la ley planteaba que en el primer año de ejecución de la ley se tenía que hacer este proceso de normalización, pensando en el 2009 de lo que había preexistente a la ley, y que era preexistente a la ley, era las radios que estaban con PPP, con permisos precarios y provisorios, del año 89, o sea, las primeras, cuando las radios de FM nacen alrededor de la década del 80, a mediados de los 80, en el 89, cuando ya había primeras radios, en lugar de darles licencia ahí, que había espacio para todos, ya no, ya ahí fue la primera metida de pata porque se dijo, y no, démosle permisos precarios. ¿Por cuánto nadie supo? Bueno, esos permisos precarios se sostuvieron durante toda la década del 90, durante los años 2000, en el 2006 se suman las resoluciones 753, aparecemos las radios reconocidas, bueno, lo que planteaba la ley era que durante el primer año de vigencia de la ley, el AFSCA, que era el nuevo organismo que creaba la ley para regular los servicios de comunicación audiovisual, tenía que ordenar eso y hacer un proceso de normalización antes de convocar a cualquier otro concurso nuevo, porque era algo que venía de antes y que había que darle un cierre, y darles la licencia que corresponde. Bueno, eso no se hizo, y recién ahora, en el mes de septiembre, en la CONDIC de una resolución, que es la 4951, donde convoca a ese proceso de normalización que es obligatorio para todas las radios que tienen PPP y todas las radios que tenemos reconocimiento. Un proceso que, a ver, para nuestro gusto es un poco apresurado, porque lo que no se hizo en 30 años, ahora ENACOM intenta resolverlo desde el mes de septiembre que dictó la resolución, y el cronograma dice que a mediados de mayo las licencias tienen que estar otorgadas, y también lo hace de una manera un poco extraña, digo, primero crea un proceso que es completamente nuevo, que nadie conoce, nadie conoce, digo, no solo no lo conoce nadie que trabaja en el ENACOM, porque realmente no hay nada que se le pueda comparar con procesos anteriores, no lo conocemos los que manejamos las radios, ni las radios sin fina de lucro, ni las radios privadas, no los conocen los ingenieros que tienen que armar las carpetas técnicas y que están en el Copitec, que es el consejo profesional que los reúne, reuniéndose y agarrándose los pelos porque no saben qué hacer, no lo conocen los contadores a los cuales le están pidiendo que empiecen a certificar de dónde provienen los equipos que las radios ya tenemos, porque digo, no es que las radios tenemos que prometer una inversión, sino que las radios ya están equipadas, están operando, están emitiendo, y ahora tenemos que hacer una declaración jurada diciendo que todo lo que tenemos proviene de fondos lícitos, entonces los contadores dicen, ¿y cómo puedo saber yo con qué compraste el transmisor? Digo, bueno, es una situación bastante compleja. Lo que hizo el ENACOM básicamente fue delegar su responsabilidad de control en la firma de un montón de profesionales que intervienen en esta presentación, interviene un ingeniero, un abogado, un contador, un escribano, entonces delega la responsabilidad en la firma de todos los profesionales, y obviamente en la responsabilidad de cada uno de los radiodifusores. Lo cual deja un montón de incertidumbres que entiendo se van a ir resolviendo durante la marcha de este proceso, nosotros tenemos reuniones bastante seguidas con el ENACOM, no solo con el directorio, sino con la Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales, que es la que está llevando adelante este proceso, tratando, a ver, los más interesados en que este proceso llegue a buen puerto somos nosotros, siempre aspiramos a tener la licencia y a tener el mayor rango de legalidad que podamos, porque no queremos hacer las cosas mal, estamos para trabajar de buenas formas, y todas las radios en que integramos Farco siempre nos propusimos eso, entonces estamos colaborando un poco para tratar de que esto siga adelante, pero bueno, hay cuestiones que todavía, hay grises que todavía no están resueltos. Se vienen muchas conversaciones, muchas reuniones. Gracias, Javier, por venir.